a todos los televidentes de univision les mando un beso muy grande su señorita colombia daniel alvarez que está aquí en barranquilla viviendo el carnaval vengan al próximo año la invitó a la gente que no viene a carnaval de barranquilla o la invito a toda colombia que se venga a disfrutar ya el carnaval de barranquilla porque es lo mejor de colombia bueno muestranos como se baila un besito bien grande para toda la gente de DC Contigo un abrazo y besos para toda la gente ¡Muchas gracias!